Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad que cualquier acto de los que en el periodo anterior, en el primer mandato, hacíamos de manera casi rutinaria y no nos daban las manos, hoy se vuelve un acto fundacional, un acto, un manifiesto de lo que estamos haciendo. Y creo que es lo que retrataban recién Mariel y por supuesto Alberto, una época muy cargada de grandes debates, grandes discusiones. Escuchamos todo el día una cantinela, una letanía que nos dice que el Estado es una organización criminal, que nos dice que hay que dinamitarlo, que hay que destruirlo, que es el causante de todos los males que tiene nuestro país y tal vez el mundo. Yo invito a los que dicen eso, pero sobre todo a los que tienen alguna permeabilidad para escucharlo, que vengan a recorrer las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, los centros socioeducativos, donde los pibes y pibas, donde los maestros y maestras ponen todo lo que tienen y están forjando un futuro. Hoy escuchábamos recién en el video, Mariel, a un pibe de acá de Moreno diciendo que iba a ir al primario y conseguía apoyo escolar en un centro socioeducativo para poder transcurrir mejor esa etapa, después al secundario y decía que tenía pensado ir a la universidad. Yo me permito reflexionar sobre esto hoy con respecto también a lo que está pasando, lo que pasó con la aprobación de la ley esta de bases en la Cámara de Diputados, media sanción de una ley que le va a dar poder al Presidente de la Nación para seguir haciendo y profundizar lo que ya está haciendo sin los superpoderes, sin los superpoderes está desfinanciando a las universidades, sin los superpoderes está desfinanciando a los comedores escolares, está desfinanciando al fondo de incentivo docente, le está sacando plata y recursos a las provincias argentinas, al transporte, está haciendo tarifazos. ¿Por qué un pueblo que ya sufre lo que hace este Presidente en la situación actual le daría superpoderes? ¿Estamos en contra de la aprobación de la ley de bases? Y vamos a trabajar para que no salga aprobada el Senado de la Nación. Bueno, quiero empezar por el principio, se me cruzó que había que decir estas cosas, pero empiezo por agradecerle a Mariel. Acá en Moreno hoy vinimos a recorrer una de estas aulas móviles que habíamos presentado entonces en La Plata, son 16 aulas móviles en las que se trabajan cuestiones de ciencia, tecnología, computación, informática, programación, también música, audiovisual. Son aulas móviles que vienen a complementar la tarea cotidiana en los 196 centros socioeducativos que también complementan lo que hace cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, ve con qué cariño, con qué dedicación, con qué entrega se lleva adelante esta tarea en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, la verdad que recobra cada vez que viene la esperanza y el aliento con seguir luchando por un Estado que llegue a todos y a todas, por una educación que sea un derecho como queremos y sobre todo porque lo que estamos predicando, lo que estamos haciendo, tiene que ver con el mandato que nos dieron de cuidar a nuestro pueblo, cuidar a nuestra gente, acompañarla y darle una respuesta a sus necesidades. Hoy escuchamos a los pibes y a las pibas que trabajan, bueno, a poquito, son miles y miles y miles, pero que trabajan con esta posibilidad que hacemos en conjunto con los municipios o desde la provincia, estas aulas móviles cuando las presentamos, tenían el objetivo de llevar algunos recursos que no tienen, los barrios populares, llevarlos cerquita de la casa y mostrarles a través de esta inversión un horizonte más lejano y más alto, me parece que cuando lo veíamos a Alberto ahí inerte, todavía quieto, la verdad que nos ilusionábamos mucho, pero cuando escuchamos a quienes lo usan, a quienes experimentan, a quienes le ponen palabra a lo que sienten y se sienten escuchados, a quienes crean con esto, a través de un trabajo muy difícil que claramente contradice sin necesidad de ponernos a hablar de teoría económica, sofisticada teóricamente, sin ponernos a hablar de escuela de pensamiento, nos dicen que todo esto lo tendría que resolver y lo haría mucho mejor la empresa privada o el mercado, que esto lo resolvería, porque es cierto que un estudio de grabación es algo a lo que se puede acceder, obviamente, a través de lo privado, pagando, alquilando, comprando una hora o si tenés más recursos, comprándotelo vos para tu casa o para tus amigos y para tu barrio o para tu producción. Pero la verdad es que el grueso, la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires no puede acceder, no puede acceder, se queda afuera. Entonces, ¿qué pasa con una pibe o un pibe que es poeta o que es cantante, pero que no tiene los instrumentos y los elementos? Capaz eso se quede hasta ahí, llegue hasta ahí, hasta donde lo puede hacer sin los recursos propios, individuales, privados, suficientes. Y luego, lo que era una potencialidad enorme, lo vemos en la provincia de Buenos Aires, que son pibes y pibas a veces que triunfan a nivel mundial o a nivel nacional, y que ese talento está, pero que a veces el talento o el esfuerzo, o llamémoslo el mérito, a veces no alcanza, no alcanza con eso, es condición necesaria, pero no suficiente, se necesitan los recursos, las posibilidades, las oportunidades para poder desplegarlo y desarrollarlo. Entonces, esta idea de que todo soluciona el mercado, de que todo tiene que ver con el lucro y lo privado, le decimos que es falso, que es mentira. Que aún el esfuerzo, el sacrificio, todo lo que sirve y es necesario, no alcanza si no hay recursos, si no hay contexto, si no hay inversiones que permitan acceder al modo en el que realmente se desarrollan. Por eso, a veces cuando nos hablan de libertad, la libertad puede ser pensar un poema, pero convertirlo, como hicimos acá, en una producción audiovisual, necesita mucho más que esa libertad individual. Necesita un esfuerzo colectivo y social, colectivo y social que dé respuesta, que acompañe, necesita lo que nosotros llamamos igualdad de oportunidades, y también clásicamente, y por eso le resulta una aberración, se llama justicia social. Por eso, repito, la presunta libertad, si es individual, tiene límites, tiene que tener justicia social, tiene que tener igualdad de oportunidades para que esa libertad sea una libertad de todos. Es hermoso ver cómo cuando uno lo pone a disposición, se utiliza, se goza, y abre entonces posibilidades que antes eran inexploradas y inesperadas. Por eso, creo que el trabajo que se está haciendo, Alberto, en toda la provincia de Buenos Aires, es algo que no podemos poner en riesgo, por más que digan que el Estado es una asociación criminal, o que es algo que nos sirve, nosotros sabemos muy bien, y nuestra provincia sabe que el Estado está para igualar, que del Estado no se puede prescindir, que no necesitamos menos Estado, sino más y mejor Estado en toda la provincia, ese es nuestro compromiso. Así que agradecerles a los que ponen el cuerpo todos los días en estos centros socioeducativos y comunitarios, a los intendentes e intendentas que trabajan todos los días con las necesidades de los que están postergados y más difícil la tienen. Hoy vinimos a hacer varias cosas más, también lanzamos, y este es el primer municipio, Mariel, donde nuestro Ministerio de Ambiente pone en marcha este programa, un programa que tiene que ver con el saneamiento, con la mejora, a veces se llaman micro, pequeños basurales, bueno, poner esas zonas que hoy están mal utilizadas o que hoy no tienen condiciones dignas, ponerlas en valor, convertirlas en espacios para todos y todas, espacios verdes donde había contaminación, poner una plaza donde había micro basurales, poner a nuestros recicladores, a nuestros cartoneros a trabajar para que ahí donde había cúmulos de basura, aparezca actividad económica, economía circular, se utilicen esos recursos, se conviertan esos residuos en posibilidades de trabajo y creación de valor, para eso trajimos hoy esa maquinaria, Mariel, con la que vamos a ir invirtiendo en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, ese equipamiento para que se pueda trabajar dignamente. Hoy trajimos también, lo veíamos recién, sabiendo que la cosa está difícil, yo viniendo para acá repasaba, una de esas mochilas de las que hemos adquirido 200.000 en la provincia de Buenos Aires, que hoy estamos en una distribución de 11.000, son útiles, son mochilas, son también guardapolvos, un guardapolvo hace un año, voy a decir precios indicativos, salía 5 lucas en febrero del año pasado, hoy está 15, 20 lucas, se multiplicó por 4, por 3, no hay salario, no hay inflación incluso, que llega a esos niveles, está por encima, o sea que la vuelta al cole salió mucho más cara este año, los útiles aumentaron un 500%, las zapatillas, las zapas para ir a la escuela, 440% de un año a esta parte, 400% los guardapolvos, es decir que escuchábamos el otro día, veíamos algunos tweets de un gobierno nacional, un ministro de Economía, un presidente que liberaron todo, liberaron todos los precios, dijeron y festejaban. Lo veíamos en el caso de las prepagas, lamentablemente en la provincia de Buenos Aires son pocos los que pueden pagarse la medicina privada, la prepaga, pero veíamos que la medicina prepaga subió 160% y eso tiene un culpable, un responsable que desreguló ese y todos mercados que son muy concentrados, que son un puñado de empresas que resuelven qué precio poner, ese culpable y ese responsable es el gobierno nacional, es Javier Milei. Y luego hacen la encuesta en Capital Federal, se encuentran con que hay malestar, claro, porque sectores medios, medio altos que pagaban la prepaga, ahora no la pueden pagar por culpa del DNU 70, que los desreguló, como desregularon todos los... El DNU 70 fue también el que quitó los observatorios de precios, o sea que el Estado Nacional se desentendió completamente del derrotero de la evolución de los precios y así tenemos que los guardapolvos, los libros, las mochilas, también las prepagas subieron muchísimo descontroladamente, generando un negocio para muy poquitos y un desastre para multitudes, a nivel de la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. Hicieron la encuesta, le dio que había malestar en un público que consideran propio, que lo votó masivamente a Milei y entonces dijeron no, no, no puede subir tanto porque hay poquitas empresas que resuelven. Que se entere el Presidente de la Nación que así funciona, no las prepagas solamente, sino toda la economía argentina, alimentos, medicamentos, productos de limpieza, de aseo personal, todo lo que necesita nuestro pueblo está sometido a este tipo de proceso económico, de la concentración económica. Así que ahora se avivó con todo este costo que lo que había desregulado generó un desastre y entonces vino a intentar borrar con el codo lo que él hizo con la mano. Actuaron en la justicia, es una autodenuncia del Gobierno Nacional, porque denunció que subieron mucho las prepagas que el Gobierno Nacional había dejado que fijaran el precio. Yo lo que le pido hoy, en un acto donde estamos distribuyendo guardapolvos, distribuyendo útiles escolares, porque hay pibes y pibas en toda la Provincia de Buenos Aires que hoy no lo pueden pagar, le pido al Gobierno Nacional, le pido a Milei que no se acuerde solo de las prepagas, que cuide los bolsillos de todo el pueblo, porque para eso lo votaron también. Y lo que dijo que era mentira y que era verso y tiene efectos calamitosos. Y lo estamos viendo en toda la economía argentina, un desastre. Era verso que el mercado solucionaba la vida de los y las bonaerenses, de los y las argentinas. Así que estamos también distribuyendo bibliotecas, libros que tienen que ver con la identidad bonaerense, también para todas las escuelas, un kit para la educación sexual integral. Es ley en la Argentina que todos tienen derecho a acceder, no es adoctrinamiento, no es bajada de línea, es educación, tiene que llegar a todos. Y es ley en la Argentina y la ley Javier Milei hay que cumplirla. Y la Constitución Javier Milei hay que cumplirla. Así que abajo el DNU 70, abajo la ley Bases, a cuidar a la gente, a cuidar a nuestro pueblo. Nos quieren fundir, nos quieren desfinanciar, seguimos trabajando en favor de los intereses de la provincia. Muchas gracias.